Él sobresale en su colegio con altas calificaciones, forma parte del batallón de su escuela, es atleta y coleccionista, domina tres idiomas y el sistema braille. Su talento y ganas de triunfar no tienen límites. David Elías Medina es un joven brillante. Hay que ponerle mucho empeño, hay que esforzarse y ser muy constante. No es fácil porque, bueno, aún los muchachos de mi edad, algunos son jóvenes y quieren hacer otras cosas, pues divertirse y eso. Pero hay que tener prioridades, pues. Y bueno, no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo y la constancia de los estudios. Y bueno, al final siempre hay un buen resultado. En pocos días iniciará el duodécimo grado en el Instituto Urracá en Veraguas, centro educativo al cual representan el batallón. En la labor es apoyado por sus compañeros de clase. Pensábamos que en Urracá él iba a participar en la banda, de hecho le dijimos a David, así como para suavizar el asunto, ¿no? David, ¿y por qué mejor no te metes en la banda? Y dice, mamá, déjame probar a ver. Si paso, sigo, y si no, ok, me meto en la banda. Digo yo, ok. Hablé con mi esposo y digo, vamos. Muchos me dijeron que quizás iba a ser algo que yo no podría realizar por diferentes motivos, pues. Por la física que se necesita, la coordinación. Y bueno, yo la verdad inicié el batallón porque me dijeron que yo no podía. Y yo me puse ese reto, pues, que bueno, a mí me gusta realizar cosas que digan que no puedo. El año pasado, pues, en quinto año yo decidí participar a ver cómo se sentía y luego realizamos el casting. Y lo pasé y bueno, este, la verdad ha sido una de las experiencias más bonitas de toda mi vida. Su promedio final en un décimo grado fue de 4,6. Anima a otros jóvenes a que se esfuercen en este nuevo inicio del año escolar. Den lo mejor de sí mismo para estudiar y salir adelante y demostrarse a sí mismo primero que pueden ser mucho más de lo que son actualmente. Porque nosotros somos, no tenemos un límite. Quiere dar algo que quiere aportar a la sociedad. Y que no solamente porque tiene una condición, él quiere darse a conocer, sino dar a conocerse por sus logros. El trofeo más grande corresponde al medallero general de la selección juvenil de Codicader para personas con discapacidad el año 2018, en el que participé como miembro del equipo de Goldball y bueno, ganamos gracias a Dios. Se defiende muy bien en inglés y le gusta bastante el ruso, le gusta el alemán. De hecho, a él esas culturas a él le fascinan. Por su excelencia académica fue beneficiado con una beca especial para personas con discapacidad. María Ángeles Muñoz, Telemetro reporta.